¡Te quiero ver el gol! Luego, en el Acron, las Chivas recibieron a Rayados. Ambos equipos venían de perder y necesitaban ganar. El primer tiempo fue un baile del Monterrey. Los regios dominaban ante un Chivas que estaban dando una muy mala imagen. Así, al minuto 9, Sergio Canales marcó un golazo para abrir el marcador. Luego, hubo mano en el área que se marcó como penalti y otra vez Canales cobró para poner el 2-0. Así llegó el descanso. Hubo polémica arbitral, primero por esta jugada en el área del Monterrey en la que los rojiblancos pedían penalti. En el segundo tiempo, Chivas mejoró y el Piojo Alvarado había marcado el 2-1, pero el VAR dijo fuera de lugar y el gol se anuló. Después, Ricardo Marín remató con este buen cabezazo para acercar a los rojiblancos. Chivas intentó hasta el final, pero no le alcanzó. 2-1 ganó el Monterrey, segunda derrota para Chivas que cayó al cuarto lugar de la liga. Vámonos a Europa, donde la jornada no terminó tan bien para los mexicanos. En Italia, el Genoa visitó al Torino con Johan Vázquez como titular. Johan completó el partido con cuatro despejes, cinco duelos ganados y hasta recibió dos faltas. Todo había sido una sólida actuación, pero lamentablemente su equipo perdió con una genialidad de Radonjic al 94. El Genoa es el lugar 14 con tres puntos. Ochoa y la Salernitana visitaron a Leche y fueron derrotados dos goles a cero. Mentira no es cuando les decimos que Paco Memo es fundamental para su equipo. Sofa Score calificó a Ochoa como el mejor de la Salernitana con calificación de 7.3, luego de cuatro atajadas. Nada que hacer en los goles, uno de ellos de penalti. Su equipo ya empieza a sufrir, pues con dos puntos es el lugar 16 de la clasificación. En Portugal, el Porto empató a uno contra el Arouca. Jorge Sánchez aún no entra en convocatoria. En la Premier League de Rusia, el Dinamo visitó al Rostov y ganó por dos goles a uno. Luis Chávez entró para el segundo tiempo y completó el 94% de los pases que hizo. Buena actuación del mexicano en el medio campo de su equipo, que con los tres puntos se trepó al segundo lugar a tres unidades de líder. En Grecia, el AEK le ganó 3 por 2 al Volos. Sufrió el equipo de los mexicanos porque se quedó con 10 muy rápido y aún así sacó el triunfo. Orbelín entró ya hasta el 77, mientras que Rodolfo Pizarro se quedó en la banca. Hasta aquí terminamos el video del día de hoy, cracks. Muchas gracias por informarse con nosotros. No olviden que aquí abajo encontrarán los links de nuestras redes sociales y también de los canales hermanos de cracks para que no pierdan detalle de todo lo que sucede con el mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.